De la sierra morena, cielito lindo, bien embajado Un par de ojitos negros, cielito lindo, bien embajado Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No sobrelores a nadie, cielito lindo, bien embajado Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De domingo a domingo, cielito lindo, bien embajado Cuando será domingo, cielito lindo, bien embajado Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegren, cielito lindo, los corazones?